La primera que ya se aprobó en la Asamblea Popular, como todos sabéis, es la marcha sobre el Congreso del domingo 19 de junio. Nosotros saldremos desde Leganés a las 9 de la mañana, confluiremos con la gente que viene desde Fuenlabrada, Alcorjón, con otra serie de puntos del sur de Madrid y nos reuniremos con la gente de Carabanchel y desde ahí continuaremos andando hasta el Congreso. Como sabéis, el objeto de la marcha es negarnos absolutamente a que esta crisis en la que nos han metido la gran banca y las grandes corporaciones la tengamos que pagar los ciudadanos de a pie, negarnos completamente a eso y luego exigir que el control de los políticos que actúan con patente de corso no representa para nada a los ciudadanos, sino que pactan con los grandes poderes económicos y contribuyen al aumento de sus ganancias a costa del empobrecimiento progresivo del resto de la gente. Y también, obviamente, acabar con los privilegios tan enormes que tiene la clase económica. Bueno, esos son los motivos, como todos sabéis, de la marcha. Bueno, eso ya está aprobado, así que no lo vamos a someter a consenso. Lo que sí que queremos someter a consenso son otras dos propuestas. La primera es que, para difundir esta marcha del 19 y también para que la gente sepa que hay una asamblea en Leganés, queremos organizar una bicicletada el jueves de la semana que viene, que es día 9. Entonces va a ser a las 7 de la tarde, saldremos de Leganés Central y acabaremos aquí en Plaza de España. Queremos que el final aquí en Plaza de España sea un acto festivo, con turnos de palabras, si alguien quiere hablar. Y bueno, se está haciendo un modelo de cartel que si hoy se aprueba esto, lo haremos circular por via e-mails y, como no hemos llegado a acuerdo sobre financiación, cada cual lo imprimirá y hará sus copias. La idea es que aprobamos esta bicicletada, que desde el lunes hasta el miércoles por la noche estemos colocando carteles y dientes, ¿no? La bicicletada, ya os he dicho, que el objeto es discutir la convocatoria del día 19 sobre el Congreso y también hablar sobre nosotros, hacer ver que hay una asamblea popular en Leganés, ¿no? Bien, esto... No sé si se metemos a un consenso primero, esto y luego en el otro punto, el día 11. Vale, bien. Y la otra propuesta nuestra es que el próximo sábado, día 11, se constituyen los ayuntamientos, entre otros el nuestro, el de Leganés. Parece que va a ser el centro corporal Salamato. Bueno, la hora exacta no la sabemos, pero estaría bien ir masivamente allí para decir cómo queremos que sean las cosas y para manifestar nuestro descontento con la clase política. Por lo cual, esta asamblea tendría que ser trasladada a la tarde, a las 7, ¿no? A las 7, hablamos de trasladar... Bueno, nuestra propuesta es trasladar la asamblea a las 7 de la tarde aquí mismo. Esto, vamos a meternos ya al consenso ahora mismo. ¡Gracias!